Bueno, pues muy bien, no sé, ¿continuamos por aquí o quieres también...? No, yo quería, ahora que estamos en primavera y tal, normalmente cuando tenemos un coche o cuando tenemos una lavadora o cuando tenemos una secadora o mismo una caldera de calefacción, en mi casa eso es sagrado, ¿no? O sea, tiene que venir el técnico a mirar cómo están los filtros, todos los filtros, todo eso que hacen que tengan una serie de sistemas de seguridad para que la caldera no dé ningún problema. Y entonces necesita cambiar filtros, limpiar no sé qué, sacar el pequeño válvula que hay que limpiarla y tal y cual. Esto ahora se ha perdido, pero con la cantidad de alergias que hoy hay en día, los dolores de cabeza, personas que no respiran bien, tienen la cabeza cargada, pesada y tan solo es debido a que hay un circuito aquí que tenemos, conduce también al oído medio, que se obstruye de la cantidad de polución que hay. Yo, como vivo a las afueras de Pamplona, cuando vengo a Barcelona o Madrid o cualquier otra ciudad, yo cuando voy a Pamplona y vuelvo, los mocos, con perdón, salen pegajosos, asquerosos, o sea, y es debido a que, claro, yo de par de mañana me levanto para las 7 de la mañana, ya estoy caminando, hago los 20 kilómetros, imaginaos, camino de Santiago, Monte del Perdón. Por cierto, me llamó el otro día cuando bajaba del Monte del Perdón, ¿te acuerdas que me dijiste que venía de rezar por ti? Sí, te dije, Monte del Perdón, dejaba, y claro, yo estoy acostumbrado, además vivo a las afueras, ahí hay un aire fresco, limpio, más o menos, entonces, claro, cuando voy a una ciudad y paso unos días allí, ya no es el aire tan puro, y lo noto perfectamente. Y hay una lota que es, no sé si conoceréis esta cosita, esto es algo espectacular, de espectáculo, lo mismo que la chica dejó de darse gotas después de decir no voy a derramar ni una lágrima, no se merece que derrame, no voy a derramar ninguna lágrima. Esto lo tendríamos que hacer todos, limpiarnos todos, hacer el circuito por un lado y luego por otro. Esto lo podéis comprar en cualquier herbolistería, pero yo he traído, se llama Lota, ¿de acuerdo? Sinusitis, no os podéis imaginar lo que es eso. Y en niños pequeños, si se hace, es catarros, otitis, bueno, como limpia, ¿de acuerdo? Pero yo he traído la Lota española. Porque esto, pues a lo mejor es más difícil de conseguir, pero yo he traído esto y voy a hacer con esto para que veáis, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Necesito a alguien de la organización de Dulce Revolución, unos clines, un taco de servillete, este, este, este. Muy bien. Esto es. Bueno, pues entonces hay que coger agua de mar. Si no tenéis agua de mar, la proporción es, pues, calcular un litro de agua. Gracias, Lola. Un litro de agua por una cucharada sopera de sal marina, pero sin refinar. Nosotros en Pamplona tenemos la suerte de que de Francia nos traen la sal del Atlántico Norte, que es la sal más pura que hay. Es una sal que a simple vista es desagrada, porque es un sal fea. Refinada también. También está un poco refinada, la gris. No se permite vender en Europa ninguna sal que no esté refinada. Pues al menos no está tan refinada. No está tan refinada. Esto, por eso te quiero decir. Hay que hacer la propia sal, ¿eh? Entonces, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer para que veáis. Agua de mar, agua de mar. Con el botijo, ¿de acuerdo? Cogemos el botijo, agua, un litro de agua, si no tenéis, y una cucharada de sal en un litro de agua. Llenáis este botijico. Con esto no lo hago porque es muy fácil, ¿de acuerdo? Es lo mismo, pero con el botijo más fácil. Pero yo lo hago con el botijo, ¿vale? Personas que roncan, personas que tienen dificultad para dormir porque tienen amnea del sueño. Si hacen esto, me gusta el champán mucho, el cava. Si me queréis regalar algo, pero muchísimo, ¿eh? Yo sé lo que me gusta del cava. Más que un tonto, un lápiz. Mejor el cava que el agua, ¿eh? Una vez, en un periódico, pues yo... No le gusta el cava malo, ¿eh? Me gusta el cava bueno. En un periódico me entrevistaban y resulta que, bueno, pues dice, yo desayuno con cava, como con cava, ceno con cava. Y resulta que un compañero de Charo, de mi mujer, le dice, vio el artículo y cuando llegó al trabajo le dice, Charo, yo no sé si va a vivir muchos años tu marido, pero va a vivir muy contento porque desayuna con cava. Es cierto esto, no sé si está por ahí. Yo bueno beberá, pero cava, yo lo sé. Cava me encanta. Catalán, ¿eh? El cava catalán es mejor que el champán francés. Lo único que le supera el champán francés al cava catalán no es por... Es en el precio, que vale tres veces más caro. Si tú coges una botella de Gramona Brut Imperial o de Torrello o de Privat o de Panoramic de Lopart, el precio mismo con una francesa, la francesa es para mear. El cava catalán es exquisito. Bien, entonces, lo que cogemos es, se hace en un lavabo, en el lavabo, espera que voy a sacarme la petaca, porque la llevo aquí en la cazadora. ¿Y no veis lo agradable que es luego cómo se siente uno después de hacer esto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. Enfócame bien, porque lo colgaremos en las redes, porque es muy interesante de cara... Bien. Entonces, yo... Imaginad que esto es el lavabo, entonces hay que inclinarse un poquito hacia adelante y coger y poner, aplicar el botijico este en la nariz. ¿Hacemos en sentido contrario? No, no es que esté tapado. No, os pasará también a vosotros. Se trata de llenarlo más. Ah, más presión. Sí. Cuando baja la presión, hay más dificultad para... Sí. Entonces voy a llenarlo como al anterior. Ya veréis cómo es este problema. ¿No se va a la boca? No, no se va a la boca. No lo pasa por la nariz. Sí, sí. Entra en el conducto tubárico, en la trompa de eustaquio. Hombre, hay que poner la lengua arriba, ¿de acuerdo? Para que no entre a la boca. O sea, la lengua la llevo al cielo del paladar. Lo llenáis bien, como estoy haciendo yo ahora, para que el resultado sea positivo, ¿vale? Hombre, a veces no tenemos los dos caños de la nariz rectos. Alguno está desviado y puede ser por eso también que yo tenga un poquito desviado el tabique nasal y por eso no salga tan bien por este lado. Pero hay que hacer los dos circuitos, ¿de acuerdo? Notas que se oye mejor, notas perfectamente como el conducto tubárico queda, la garganta se queda, ¿eh? Y es muy sencillo. Llenarlo bien, como he hecho yo ahora, ¿para qué? Tiene que ser exactamente igual. ¿Y respirabas mientras tanto o no? ¿Respirabas o no? No, no hay que respirar. Se pone la lengua en el cielo del paladar. Esto es un verdadero lujo, maravilla de poder hacer. Ahora noto en la garganta el sabor del agua marina, porque esta es agua marina que ha traído su hijo. Noto perfectamente el oído, mi cabeza. Está claro, ¿qué sucede? Al sacar todas las porquerías, el aire entra mejor, el oxígeno al cerebro llega mejor, mucosidades, rinitis, vasomotoras, limpiamos. Veréis que los que estáis alérgicos, que estornudáis y tal, con esto solamente, sin tomar ningún antihistamínico, solamente con esto vais a pasar unos días, fenomenal, hasta que volváis otra vez a hacer esto. Recordad lo que hemos visto ahora, habéis visto que el segundo, al no llenarlo bien, con esto se hace muy fácil. Esto no vale mucho, creo que vale, no sé, igual tiene hasta a Yusef por ahí. No sé si alguna vez he visto aquí, si Charo compro aquí también. Tendremos, tendremos. Entonces, exactamente igual. Y yo, como soy ya un experto en este tema, pues para poderlo dar a conocer, incluso yo lo hago con una botella de agua. Hago una botella de agua, lo he hecho, me he entrenado en casa. ¿Qué hago? Al tapón le hago un agujerito, y de estas que son, que se pueden, y me la pongo, y entonces, claro, al meterle presión, aquí sale una leche de mucho cuidado. Sí, para que veáis que esto, y esto es, no podéis imaginar, lo bien que se duerme, que se respira, los problemas de cabeza cargada, pesada, la sinusitis, los dolores de cabeza punzantes, pulsativos que se producen aquí, o en los dos, o en uno de ellos, veréis qué alivio, qué mejoría encontráis con este remedio, que es, los romanos lo hacían con con vejiga de cordero. Cogían una vejiga de cordero y la uretra, y se aplicaban la uretra ahí, y metían el, con agua de mar lo hacían ellos, apretaban, y por eso yo entrené en casa con una botella, más o menos, que se puede, y solamente que lo hagáis, y para los críos, en la farmacia venden una perita, que es una perita pequeña, tres meses menos que esto, y en la parte tiene un aplicador, que es para sacarle los moquitos a los críos, bueno, pues con eso mismo, pero con, con agua de mar, a los niños que están, que a la noche se despiertan, que se tiran el chupete, hombre, el, ¿qué sucede cuando vamos al mar y tragamos un poco? Sale todo eso, pues los críos igual, no se va a tragantar, porque está allí la madre, pero va a llorar un poco, pero la madre se va a ver feliz y contenta de ver cómo ha salido todo eso que el crío estaba teniendo ahí, que es lo que le estaba impidiendo dormir bien, se despierta, no sé qué, duerme mal, se le seca, se le cae el chupete y tal, esto, este, perdón, el, el botijico este, qué mono, lota española, le vamos a poner, bien, y veréis que, como me está pasando a mí, aún sigue habiendo algo que se está generando por ahí, porque aún ahí ha quedado algo que tengo que echar, pero, es que lujo, un pañuelo con mocos de chumar y, compraros un botijo, agua de mar, y hacerlo veréis que catarro, bueno, es que es, la garganta, en fin, es una maravilla, pero, la sensación de respirar, de tener, hay una libertad, la cabeza, el oxígeno que llega sin dificultad, porque aquí tenemos una serie de, de conductos que se comunican, la parte de arriba con esta parte, esta aquí atrás, y todo eso lo que hace es al pasar el agua por ahí. ¡Gracias!